Hay sitios donde la luz es un reflejo infernal Todo es mentira, sin más, todo es comercio y maldad En la niebla de la soledad, lo mediático es una ilusión Que te lleva a compartir sin más el menú de la depresión Esta es hoy la fuerza del poder Que maneja así tu perfección Controlando ya tu fe Te haces siervo de la confusión Que maneja así tu perfección Hoy los manipuladores gozan de reputación Y controlan ya esta situación Y en los puertos de tu parecer Donde el alma solo es difusión Hoy la rabia te vuelve a perder Hoy es tanta manipulación Esta es hoy la fuerza del poder Que maneja así tu perfección Esta es hoy la fuerza del poder Que maneja así tu perfección Controlando ya tu perfección Controlando ya tu perfección Y a pesar de la confusión Nada ya te puedes creer 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 ¡Gracias!